De hace un tiempo atrás las empresas como Xbox han decidido llevar los videojuegos de las consolas para todos aquellos jugadores amantes de los videojuegos en general a que lo puedan llevar a donde quiera que vayan en sus viajes y poder seguir jugando Eso sí, va a depender mucho de tu conexión a internet ya que es una modalidad de juego en la nube No va a importar si tu teléfono es de gama baja, gama media, gama alta Eso sí, va a influir un poco en el tema del aspecto, la resolución, pero la jugabilidad va a ser igual No va a importar este tipo de características de tu teléfono móvil ya que va a ser un juego en la nube Y vamos a mostrarle en este video todo paso a paso completamente gratis Eso sí, existen páginas donde tú puedes acceder como la página de Xbox oficialmente a estos juegos en la nube Pero tienes que pagar suscripciones y en muchos casos está restringido para una serie de países Y tiene muchos problemas a la hora de loguearte y poder acceder Y yo me di la tarea de buscar una vía más fácil y la encontré Sí, con la empresa de NVIDIA, o sea, Herford NVIDIA Implementó una página web donde vas a poder jugar directamente desde la nube Y poniendo, anclando todas tus cuentas ya sea de Xbox, de Playstation, de Battle.net De muchos juegos, en general de todas estas plataformas desde tu teléfono móvil Ya sea Android, ya sea iPhone, vas a poder jugar todos estos juegos desde tu celular Y vas a poder llevarlo a donde quiera Estos juegos que vas a poder jugar los vas a poder acceder muy fácil desde tu teléfono móvil Les vamos a mostrar un corto de cómo acceder Aquí como ven yo tengo ya los juegos, o sea, lo que es la plataforma en sí Y puedo acceder a estos juegos Los vamos a poder jugar en dos formas, en dos modalidades Ya sea táctil, simplemente vas a encontrar un catálogo de juegos para controles táctil O sea, que vas a poder jugar desde tu teléfono móvil simplemente con la pantalla táctil de tu teléfono También hay otro catálogo gratis, muy amplio Pero vamos a tener que acceder y poder jugar con lo que sería periféricos Como un mouse, un teclado, incluso un gamepad Puede ser chino, puede ser de una consola de Play, puede ser de una consola de Xbox De lo que usted desee, ese control, ese mando, le va a servir para jugar estos juegos Solamente va a poder acceder y jugar estos juegos O sea, puede entrar al juego pero no va a tener movilidad si no usa estos controles Pero, para los que no lo tiene, existen también los juegos de jugabilidad táctil Y esos son los que vamos a mostrar en este video También hay modalidades para un catálogo más amplio de mejores juegos, mejores juegos premium Si pagas suscripciones Obviamente estas suscripciones, en su mejor categoría, las vas a encontrar para las compras del año O sea, la mejor opción casi siempre son para pagos anuales Donde ya tú te olvidas por todo un año de pagar esta suscripción Y es bastante económica, no, tampoco es una suscripción muy cara para acceder a estos juegos Pero bueno, este video no es pagado por ninguna compañía ni nada Es un truco que les vengo a traer a ustedes Y vamos con el video Bueno mi gente, para acceder a esta plataforma Lo van a ver, lo van a encontrar, ya lo tengo ya de esa forma Como una aplicación, pero en sí no es una aplicación Es un enlace externo O sea, un enlace que va a ir anclado a su inicio de su teléfono Pero para hacerlo, vas a tener que iniciar directamente desde Google o desde Chrome Como usted desee Y vas a poner lo que sería HereForce Now O sea, Now Y vamos a entrar a la página Entonces, cuando estemos en lo que sería la página web de HereForce NVIDIA Vamos a ir hacia abajo Y aquí van a encontrar varias modalidades En el caso, la pueden abrir La pueden ejecutar desde un computador Windows Desde un Mac Desde un TV Android Desde una tablet O simplemente desde un iPhone Pero en el caso de los iPhone Van a tener que ejecutarlo desde Chrome o Safari Entonces, pero para llevarlo a página web De página web a aplicación como tal Vamos a ir hasta donde dice Elegir un plan Y aquí nos va a dirigir para loggearnos Simplemente nos vamos a loggear con una cuenta de Google Vamos a iniciar En el caso del iPhone nos pide reconocimiento facial Y ahí va a iniciar Vamos a poner nuestra fecha de nacimiento En este caso vamos a poner cualquiera No vamos a complicarnos tanto Vamos a ponerle continuar Y ahí va a iniciar ya lo que sería la página web Donde vamos a hacer todo el proceso En algunos casos puede demorar un poco O más Pero todo inicia Este es el proceso más importante Ya que aquí vamos a ejecutar Aquí como les digo Están las aplicaciones para Windows Están las aplicaciones para Mac Desde la Play Store En el caso de los teléfonos Android Que van a poder descargar la aplicación directamente Pero para los teléfonos iPhone Van a tener que entrar a lo que sería Safari Y aquí nos va a decir Que debemos para jugar Hacer unos pasos O sea para descargar esta aplicación Darle donde dice Compartir Y bajamos hasta donde dice Agregar a inicio O sea agregar a la pantalla de inicio Y se va a agregar un tipo de enlace Pero convertido como si fuera una aplicación ejecutable A la pantalla de inicio Y ahí vamos a buscarle Aquí encontramos lo que sería la aplicación Y aquí tenemos nuestra aplicación Vamos a darle continuar Vamos a darle entrar Y aquí vamos a hacer el mismo procedimiento Que hicimos anteriormente Con nuestro Gmail o correo Ya, aceptamos los permisos Que nos está pidiendo Ya dice que usted está conectado Le damos listo Y aquí estamos Ya, aquí estamos en la página Le damos continuar a estas cosas Y aquí van a estar todos los juegos Como les dije Los juegos de control tártil Los juegos que van a poder ejecutar Directamente Y jugar desde la pantalla de su teléfono Y para enlazar las cuentas Obviamente tenemos que enlazar todas las cuentas Si no tienen cuenta Las pueden loguear Las pueden confeccionar aquí mismo Lo que sería Epic Game Lo que sería Steam Lo que sería Xbox O lo que sería Ubisoft Estas cuatro cuentas Las vamos a poder Loggear Y poder jugar Entonces vamos a Ir hacia atrás Y aquí estamos listo Ya, como ven ya tengo Las cuentas iniciadas No me aparece El enlace Para conectar las cuentas Están todas conectadas Y vamos a entrar A algún juego Que este Para que voy a mostrar El primero La espera El tiempo de espera Como les dije anteriormente Aquí va a aparecer Aquí hay 240 jugadores Esperando jugar Y demora En la mayoría de los casos Demora bastante En otros no Dependiendo de la hora En la que usted esté abriendo Ese juego Pero vamos a acceder En este caso El juego de Counter Strike Pide que se enlace Con un mando O sea ya lo que sería Un control O Un periférico Como un Teclado O un mouse Aquí vamos a iniciar un juego Y obviamente Como les dije anteriormente Hay un tiempo de espera Vamos a esperar Este tiempo de espera Y vamos a correr El video lo más posible Para iniciar el juego Y que puedan ver Como es que Se inicia Y aquí es lo que está Cargando el juego Ya terminó el tiempo de espera Y su equipo está listo Entonces vamos a Abrir lo que sería el juego Y ahí estamos Iniciando Este juego Como les dije anteriormente Es uno de los que tiene La versión de Tactic O sea que puede jugar Directamente desde el teléfono Simplemente Si quieres ponerle Ya lo que sería Un control Lo puedes hacer Vamos a iniciar Por primera vez Vamos a registrarnos En este Aceptamos los permisos Y escogemos la región Confirmamos Tocar para empezar Y aquí está iniciando Ya nuestro juego Como les dije anteriormente Va a depender La fluidez del juego Más que todo De la conexión A internet Que ustedes tengan En su domicilio Esta es la La típica Cinemática De todos los juegos Pero es un juego De consola O sea Poder Lo que sería Ejecutar un juego De consola Directamente Desde tu teléfono Móvil Es algo que Nunca se esperó Y ya se está Podiendo hacer O sea Es algo asombroso Y aquí tenemos Ya los juegos Ejecutables Podemos ya Jugarlo Directamente Los gráficos O sea Llevar Los gráficos De una consola A un teléfono Se ve Súper bien La verdad Muy bien Y si queremos Llevarlo Un punto más Arriba Ya llevarlo A un nivel Más Más asombroso Llevarlo Hacia un televisor Lo podemos hacer Simplemente En nuestro teléfono En caso del Iphone Para compartir La pantalla Simplemente Le damos A este Apartado De aquí Y buscamos Nuestro televisor Y podemos Ya lo que sería Ejecutar Nuestro juego Desde Nuestro Teléfono Y verlo Completamente En nuestro televisor Y jugarlo Como si fuera Una consola Desde Nuestra Más Sin gastar Un centavo Más Y ya Para regresar Y escoger Otro juego Igual Le podemos Dar aquí En los Tres puntos Y salimos Del juego Y escogemos Otro juego Que queramos Bueno mi gente Espero les haya servido Este video Espero hayan encontrado Un truco más En este canal Si llegaste nuevo al canal No olvides suscribirte No olvides dar un buen like Y dejar tu comentario Si tienes alguna duda También déjala Que la estaremos respondiendo Dentro del plazo determinado Que podamos responder Estamos respondiendo Todos los comentarios Si entras al canal Verás que Tratamos de resolver Todas las ayudas Inconvenientes Que puedas tener Nos vemos en un próximo video Chao No olvides suscribirte